Música Me llamo Ronaldo Zinedine Hernández Rodríguez y estoy en la categoría subpince de Club Santos con el número 404 Aquí en Fuerzas Básicas llegué en el 2014 de julio Empezó con un selectivo de categoría 2002 Nos juntaron, hicieron visorías y vinieron más de 200 jugadores y cada mes de esos 200 iban sacando a 20, a 40, hasta que quedaran 30 jugadores y esos iban a ser los que iban a formar parte de la categoría sub-13 del club No, pues la verdad que el tiempo se da muy rápido porque a veces recuerdo cuando, pues que empezaba desde que jugaba en el barrio ahí con mis amigos y todo y pues ahorita donde estoy y todo y pues siempre le doy gracias a mi familia y a Dios por todo lo que he conseguido No, así está muy difícil porque pues yo vivo en un pueblo, bueno, en un rancho que se llama Luchana del municipio de San Pedro Coahuila, de las colonias y pues hago 40 minutos en carro y en camión pues vengo haciendo una hora, una hora veinte por ahí y pues sí está muy complicado venir hasta acá Sí, la verdad que han salido muchos jugadores buenos de ahí pues este Rafa Grimaldo que jugó aquí en Primera División y también tenemos a este, ahí tenemos a otro pero ya está, sí, ya está, o sea, ya está muy grande y tenemos a varios ahí que estuvieron en fuerzas básicas aquí en Santos Pues a mí desde chiquito me gustó mucho el fútbol y pues siempre quise ser futbolista desde chiquito y pues mi motivación más grande es mi familia que siempre me da el apoyo No, el nombre, pues desde que estoy, desde que estoy en la escuela, desde que siempre me han dicho de mi nombre que, o sea, algunas personas no creen que así me llamo Siempre me dicen, no, que, ¿a poco te llama Ronaldo Zinedine? No, que no es cierto, no sé qué, pues siempre, siempre se, o sea, empiezan de cotorreo me dicen y todo Pues el nombre de Ronaldo fue por mi papá porque le gustaba mucho este Ronaldo Nazario, brasileño decía que era uno de los mejores nueves del fútbol, así y el nombre de Zinedine fue de mi, fue por mi mamá porque le gusta mucho cómo juega este Zinedine Zidane No, soy hijo único Y sí, gracias a Dios siempre han estado aquí conmigo apoyándome y pues en las buenas y en las malas siempre están aquí Y pues es que la verdad que yo no, o sea, yo lo quiero hacer por mi fútbol, ¿no? Porque dicen muchas personas que, que, ay, por tu nombre, que juegas bien padre por eso y no sé qué No, yo, o sea, yo por mi sacrificio, por mi, por mi talento más que nada Y pues por mis ganas de ser profesional Desde el sub-13 tuve un sub-campeonato Y en la categoría sub-15 también lo tuve el año pasado Con la categoría 2001 siendo yo 2002 Y pues en selecciones tuve el, tuve campeonatos en, en Alemania Y en la, en el torneo con CACAF, sub-15 Que acaba de ser el año pasado en, en agosto, en el mes de agosto Pues está muy, está muy bonito la verdad Y pues más que a México, pues a tu, a tu familia, aquí al club Y pues sí, la verdad se siente muy padre ser llamado Sientes mucha emoción la primera vez que te llaman Y pues todas las veces sientes emoción Pero la primera vez no crees que te, que me hayan convocado y así Fue el, fue un 25 de enero del 2016, mi primera convocatoria Y pues yo, o sea, vine aquí un día normal Vine a, a mi entrenamiento y pues llego Y nuestro preparador físico de la categoría sub-13 Me agarra y me dice, me abrace Me dice, felicidades por tu convocatoria Que te convocaron a selección Y pues sentí mucha emoción Y cuando llegué a casa la primera vez que le dije fue a mi mamá Y a mi papá Pues ahorita la última convocatoria estuvimos con el profe Chima Ruiz Y los, o sea, los planes, los siguientes torneos que vienen Es el premundial, el siguiente año A principios del siguiente año Los primeros meses viene el premundial y mundial En el 2019 Pues este, la verdad que Santos es un, un excelente club Y pues a mi me brinda mucho apoyo, la verdad Y pues gracias a, pues al cuerpo técnico, a todo el club Y a, pues a mis compañeros Pues estoy en, he logrado muchas cosas en selección Mis primeros objetivos a, a corto plazo Son, pues, conseguir buenos resultados con la categoría sub-15 Y estar siendo llamado constantemente a sub-17 Tener participación Y ser constante, ser constante también en la categoría sub-17 de selección Es, es, son veces que me llaman en, a sub-17 Son cuando vengo haciendo las cosas bien de sub-15 Y pues, sí, pues cada que me suben a sub-17 Yo doy lo mejor de mí en los entrenamientos y partidos Pues, este, con los compañeros que inicié desde, uh, desde antes de entrar aquí a Fuerzas Básicas Es con Sebastián Tellez, que también es compañero de selección Con Mario Muro y Brian Jacobo Los que se han mantenido desde, desde que entré aquí a Fuerzas Básicas Pues, nos llevamos muy bien los, los cuatro Y pues, sí, siempre nos estamos apoyando unos al otro Y pues, cuando uno anda mal, pues, lo apoyamos y le decimos que, que le meta Que, pues, que no se ve por vencido Y pues, sí, sí está muy complicado, la verdad Porque, pues, entro siete de la mañana Y a veces salgo tres o dos de la tarde Y pues, mi entrenamiento es a las cuatro Y enseguida de que salgo, como y ya me vengo para acá O sea, es así rápido todo Pues, todos allá en el rancho, todos, soy muy querido allá en el rancho Todos me apoyan y siempre sus buenas vibras, todos Y pues, sí, todos mis compañeros me dicen que, ay, que ya se cree mucho Que porque juegan santos y así Inicié con el profe Arturo Cruz, este cacho Y de PF con el perrote, Arturo López Y pues, sí, ellos desde, pues, desde que entré aquí Siempre me han apoyado y me han dicho mis debilidades Y en qué tengo que mejorar Y también el profe Macías Que en el sub-13 fui subcampeón con él Y el profe Omar Tapia, la verdad que excelente profe Y que todos han sido excelentes Pero él me ha marcado un poco más Porque he aprendido mucho de él El carácter y la actitud Y pues, con él fui subcampeón en el torneo sub-15 del año pasado Y ahorita estoy con el profe Edgar Urquizo En la categoría igual sub-15 Pues, la relación entre él y yo, pues, desde chiquitos Siempre desde antes de entrar a Fuerzas Básicas Aquí en la Escuela Lala, aquí de Santos Estuvimos juntos Y pues, tuvimos varios torneos ahí también Pues, tuvimos unas copas en Puerto Vallarta Y un torneo en... Una copa en Suecia, en Europa Y pues, sí, desde chiquitos siempre andamos juntos Hasta subimos juntos aquí al club Empezamos de la sub-13 Fuimos subcampeones juntos En la sub-15 también Y pues, sí, siempre nos ayudamos entre el uno al otro Y pues, sí, pues, siempre O sea, estoy feliz porque siempre sé que voy a tener el apoyo Porque cuando voy a selección Algunos compañeros se sienten solos Porque de sus clubes son los únicos que van Y pues, yo siempre... Hemos sido constantes los dos Y pues, siempre vamos juntos Y nos estamos apoyando entre nosotros Y... Y sí, pues, siempre... Siempre juntos nosotros Pues, travesuras muchas Sí, hemos tenido... Uh, varias Desde los sub-13 Siempre... Ahí nosotros dos somos los que Como tenemos más confianza en el equipo Porque somos los que desde... Desde abajo hemos ido subiendo Y pues, sí, somos como los líderes de ahí del equipo Y desde... No, es que... Sí, pues... Caí con ese Sebas Muy tremendo, Sebas Pues, siempre que estamos juntos Siempre recordamos momentos Porque siempre estamos juntos Y decimos de que Ah, Sebas, sí te acuerdas de esto y de otro Y nos acordamos muchas cosas Y pues, los que... Las cosas que más nos marcan son los sub-campeonatos En la sub-13 Fue el torneo sub-13 Y el torneo... El sub-15 del año pasado Y también el campeonato que tuvimos en... En la... En el torneo de CONCACAF Con selección Pues, eh... Porque tuvimos una buena participación Ahí él... Él y yo anotamos goles Y tuvimos muy buenos partidos Pues, siempre lo primero es la familia Y pues, siempre... Siempre mi familia es lo primero Siempre se lo agradezco a ellos Y pues, ya acá al club A mis... A mis compañeros Que, pues, me brindan el apoyo Y pues, a mi... A mis profesores de aquí De... De Santos ¡Gracias! ¡Gracias!